Amigos, pues bueno, así quedó su pie de mi hermana, y ahí ya le colocó la tobillera. Sí, ahí le coloqué la tobillera para modo de que ella vaya. Uy, ahí está, ya quedó. Bueno, ahorita después de la sobada. Ay, me voy a lavar la mano. Ay, pero el bálsamo. Límpiese, solo traerle una toalla, mamá, para que se limpie. Muchas gracias, pero mejor que tome mi hija. Y ahorita se van a tomar el refrigerio. Ahí está Génesis. Salude, Génesis. Hola, Mariano. Hola, diga. Ay, miren qué bonito su anillo. Enseña su anillo. Enseña su anillo. Enseña tu anillo. Ay, miren qué bonito su anillo de la Génesis. Salude, Valerie. ¿Quién se lo compró? Ay, no, pero muy fea porque se mete su... El dedo en la nariz. Ustedes no dejan que hable a la nena. Lo que pasa es que tiene gripe. Ah, pues. Hola, amigos. Bendiciones a los que van a ver este video. Ahorita nos vamos a tomar el refrigerio, diga, pues. Ahorita nos vamos a tomar el refrigerio. Después de la sobada, va, mija. ¿Vieras jalar una a tu silla, mamá? Vaya adentro están. Creo que muy cerca está. Para que enfoque todo bien. Ahí está. Ahí está Génesis tomándose su agua. Hola, pues, hola, mi gente linda. Pues bendiciones ahí a todas las personas, pues, lindas que van a ver este video. Pues, después de que les sobe su pie a Yuri. Sí, miren, me quedé bastante sudando, pues. Otra dirán, no se lavó sus manos, doña la comadrona. No se lavó las manos. Ya me las limpié bien con la cubaya. Porque como es un bálsamo, si me mojo la mano así, este, se me puede poner con río. Ajá. Porque es bálsamo. El bálsamo es caliente. Entonces, por esa razón es de que no me voy a lavar mi mano. No, no me voy a comer la golosina hasta que se me enfríe mi cuerpo. Para poderse lavar. Para poderme lavar la mano. Porque sí, a la verdad estoy sudando. Sí, y el bálsamo también, si se va. O sea, yo me acuerdo que papamingo, cuando él sobaba, porque mi papamingo, él podía sobar de, así de fracturas. Y yo me acuerdo que cuando él sobaba, él tenía su agüita tibia en el juego. Y cuando él terminaba de, y cuando él terminaba de, de sobar a los que él sobaba, él con agüita tibia se lavaba sus manos. Sí. Para que no le, para que no le afectara. Ay, yo, porque la riuma es bien, esto de aquí no puede agarrar uno, pero ni una taza. En cambio yo no, yo gracias a Dios he atendido mis pacientes, ¿verdad? Pero a como dice, a como decía papamingo, a mi finado suegro, que siempre uno hay que lavarse la mano con, con agua tibia y jabón. Y yo de igual manera, así lo hago. Yo aprovecho cuando baño a los niños, porque el agua está bien tibia. Ajá. Ajá. De ver, papá, porque usted ocupa bálsamo para sobar a las embarazadas, ¿no? Sí. Allá va un don Armando. Ajá. Bueno, ahí están las, las niñas con su golosina y tomando su agua. Ah, Génesis, que linduda. Cuidado, mija. Yo ni esperaba de que viniera mi mamá. La otra vez venimos de por gusto, ¿no estabas? Ah, sí, andaba haciendo tamales, que me pidieron, por favor, si fuera a ayudar a hacer tamales. Sí. Pues decidimos ahora venir porque, como yo me di cuenta, pues que cuando te llamé por teléfono, me dijiste que estabas mala de tu piel. Sí. Entonces, por eso decidimos, pues, venir por acá. Su chicharrón, le dije. Sí, que le salió un grandote y ella se admira. De que le salió un gran chicharrón. Y hoy está de turno, ¿no? Sí, hoy entró. Mañana sale. Tranquila. Para el 31 le va a tocar estar afuera, ¿va, no? Ajá. Digo que ahorita el 24 estuvo de turno. Al 31 le toca que estar. Ajá. Va a estar trabajando. Como dice, como él dice, turno 24. O sea, fiesta, no. Cae fiesta, feriado y todo, ellos siempre lo trabajan. Para ellos no hay descanso. Como les cae turno. Ajá. Y pongámosle que así como a él, él descansó el 25 y los compañeros entraron desvelados del 24 al 25. Y él ahorita el 31 va a descansar y él se ha desvelado el primero. Ajá. Ajá. Árita, hérna, ¿verdina? Árvita, ¿verdina? y esa niña es de de Gilberto y ahí está la Iris donde lo llamaba y ella para acá se viene y Isaíto Isaí anda pescando con Gilberto ah el papá del niño y el otro niño se fueron a pescar el pescado de río es bien rico si él tiene suerte va porque siempre agarra y agarra bastante no hace mucho fue en la noche agarró como 10 libras solo hacía atajallado y agarró un lagarto ay no la familia de la muchacha de Iris porque a él no le gusta ni sabe cómo arreglarlo y aquí en alubado bien rico ellos lo pelaron de esa y lo comprimieron y se lo comieron él ni aprobó eso como no le gusta con sal de ajo bien rica iguana no agarraba ahorita no ellos estaban pidiendo quieren ir con Arnoldo a la laguna pero como ahí tienen que esperar de que baje la laguna como así porque como los pumpos pues están entre la laguna y ahorita que ya terminó de llover pues la laguna está negada ahorita conforme van va entrando la sequedad ya se va bajando hasta que le llega aquí el agua y todos ellos se meten a iguanear porque ahí hay buenas iguanas adentro el agua adentro no te digo pues que como los pumpos ellos están entre la laguna y ahí están las iguanas es grande la laguna como para ir a sacar un video allá pero está lejos por ahí no por el cañal no por aquí yo no he visto que dan palos adentro del agua este y ya cuando va secando de ahí mismo de la laguna y que hacen las pobres iguanas para comer si están como hacen como se llama las flores vieras una vez agarraron una vez se fueron agarraron unos granchi vienen como así vieras unas flores amarillas y como ellos salen del agua no miras nada cuando uno va vieras a qué hacemos pescar con Arnaldo cuando iban a nosotros se tiran entre el agua ellos nadan los chilianos nadan entre el agua y van a tener su alimento dijo Wilson salen a comer y después regresan ahí si hay buenas esas como anaranjadas de las riales de las más grandes pero peligroso porque hizo lo cantil y esta barba maría de esas culebras ¿sabes? una vez iba el jacito y dice Arnaldo hasta aquí llevaba el agua y el nadando pues como estaba pequeño no sentaba dice el nadar cuando era a lo lejos miraba que hacía así la culebra entre las como ellas pues se meten así como hay como estilo de hoja de sal pero no es hoja de sal es una que amarga dice ahí están leyes tendidas las culebras hay un miedo que se vayan a hacer en cambio ya cuando está pacha ya ellos bien se dan cuenta eso es peligroso sí peligroso pues porque esas culebras son serpientes malas peor de las que vos decís que son malas ahí si hay bastante iguana otra vez pescada me estaba diciendo Arnaldo anoche a ver qué día vamos a hacer un encierro yo me estoy acordando de las iguanas porque no sé qué día que estaba viendo yo ahí en el tiktok ay dios vieras un muchacho que iguanaje tenía en el tiktok mira las tenía en la orilla de un como cañal las tenía tendidas todas mira de todo tamaño no andaban un montón con botas como que habían agarrado pero un montón mira las tenían amarradas y de las manitas y de los pies y después ya las enseñaron así arregladas y después en comida las gran huevota y así las yemotas y los huevos mira vos pero eso al mirarlo así como los policías es pero de que uno ya las ande cargando porque son animalitas ya están ahí como dijo en instrucción anheldo no hace mucho trabajo de por ahí le regalaron seis chiquititas como así verdacitas las tuvo en una jaulita hasta el nombre les puso las tuvo como 15 días y les daba les echaba agua les echaba hoja como ellos comen hoja de pablote montecito ese que comen los cochitos de la campanita a los 15 días las soltó las puso en este palito a ver cuando se iría hace no hace mucho estaba componiendo cuando ahí andan ya están bonitas ay no mira pues que bonita la otra vez yo ahí el año pasado creo que fue yo con eso de que hay de comer los huevos de iguana que si cabal mira en la en la estrella de la casa en el blog que tiene estrella ahí mire yo que estaba la cola así mira y yo pensé que era un cutete y le digo a Rolando mire eso que es saber que se fue a ver por la otra de la casa ahí estaba la iguana y la agarró mira y tenía bastantes huevitos ya blancos ay no si ahí en la casa a ver de donde de plano y la agarró y tenía bastante creo que dos docenas o docenas y media de huevos yo soy una de que a mí los huevitos de quiosilla sí me gustan ahora los de chiliana no muy ¿cuál es la chiliana? es la que tiene los huevos de las verdes a mí pero ni la verde me gusta casi comer porque es la carne como ligosa a mí me gusta más la negra peor en caldo ¿no la has comido en caldo? en caldo bien rico y con alcapa bien calidad yo lo hago yo las aso primero bien asadas mira que saca sabor diferente al asarlas bien asadas porque primero asaditas y después en caldo ajá sí así bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este video esperando que les guste siempre bendiciones hasta el próximo video amigos adiós la ballerina atrás